Dulce amor El rosa arder Colgados En dios de fiebre de responder A la llamada de la atracción Juntos al lados buscando miel Yo entro en ti Tú me contienes a viva voz Entrelazados de la raíz Cuando nos damos los dos Fuego al fin Ritmo sagrado y borracho dios Equilibrados de la nariz Cuando nos damos los dos Dulce amor Tomemos rumbo para el placer Donde las almas son de sudor Y no nos juzga ni mal ni bien Flotando en el idioma de la carne El peso de ambos tibió vapor En sortijados hombre y mujer Yo entro en ti Yo entro en ti Tú me contienes a viva voz Entrelazados de la raíz Cuando nos damos los dos Fuego al fin Ritmo sagrado y borracho dios Equilibrados de la nariz Cuando nos damos los dos No, 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 no Pásame la mano para escondernos en secreto Hoy de cerca el momento donde la mano está quieta Enterrarnos la lanceta, un beso medio travieso Como un niño llega viejo, juega por con la muleta Pongamos sobre la mesa lo que siempre está en silencio El ángel que no está muerto, la maldita cenicienta El fuego que entre las piernas, con gabones como vueltos A ese que no tiene asiento y que tiene la receta Yo entro en ti, tú me contienes a mi babos Entrazados de la raíz, cuando nos damos los dos Fuego al fin, ritmo sagrado y borracho Dios Equilibrados de la nariz Cuando nos damos los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!